Bueno mi gente, vamos a hablar acerca de las últimas informaciones, creo que todo el mundo está preocupado por Topo Gente, Topo subió esto esta tarde, que es una animación, ¿verdad? De Arcángel, dicen que Arcángel, aunque esto es una versión de Arcángel gigantesca, ¿verdad? Da unas cositas a RochRD Y aquí hay un comentario que dice Arcángel dijo que el poder era para usarlo Un hombre que se iba a morir en estos días y ni así deja esa maldad que tiene Eso lo dijo un seguidor de Topo, ¿verdad? Que comentó en su Instagram Y la gente se ha quedado como que, pero cuidado ¿Qué quiso decir Arcángel con eso? Con que el poder es que utilizarlo, si él lo dijo Él dijo que el poder es que utilizarlo Y en este caso el poder tiene que caer todo sobre ti Porque cometiste algo Entonces todos saben muy bien que Hay un listado, dice De las vacas sagradas de Santiago Matías a los focos en su plataforma Y en este video yo le voy a decir ¿Cuál es el supuesto listado de personas que son inmencionables? O son mencionables si es para resaltar algo fabuloso de esa persona Tengo el listado aquí, son ocho Topo volverá Topo volverá porque, dice Bombón La lengua del líder no tiene precio Dicen las aseguradoras Que viva la libre expresión Topo point Conspiración, traición, interés O sea, Bombón aquí está Diciendo, porque a los focos que dice que a las nueve de la noche Tendremos un nuevo despeluñe Gracias a Dios, ¿verdad? Me alegra bastante de que hay ganas resuelto Porque yo se lo repito El despeluñe Es mi sesión favorita Y es lo que yo Casi siempre veo No digo que siempre lo veo Porque, como le digo Topo ha estado en una situación donde no lo dejan ser Pero trato de verlo Mi gente, quiero subir un paréntesis antes de mostrarle el listado Y es una noticia acerca del reloj del Alfa Que la gente se quedó ayer hablando El Alfa que estaba en el Antiguo Miami Arena ¿Qué se llama así? El antiguo American Airlines Arena De Miami Donde dice la página Super Watchman Dice Dominica Bueno Yo no se lo voy a Yo no se lo voy a No se lo voy a leer en inglés Porque creo que la mayoría de los que estamos aquí Hablamos en español ¿Verdad? Yo lo voy a traducir Lo vamos a traducir Para entender lo que dice Dice Si el rapero dominicano El Alfa el jefe Lleva Un Cronografo Richard 1000 RM 11 Guión 03 Richard 1000 Fly Back De 45 mm Milímetros En oro Rosado Con una banda Elástica amarilla Su movimiento de cuerda Automática Esquelitizado Tiene un rotor Ajustable Con horas Minutos Segundos Cronografo Flyback Temporizador De cuentas Regresivas De 70 minutos A las 9 en punto Totalizador De 12 horas Una fecha De gran tamaño O sea Un Estoy produciendo Y un indicador Y un indicador De mes Precio de mercado 480 mil Dólares O sea Una foto De Manuels Con 280 mil Dólares Mi gente Son Para los que no Sabe Son 26 millones 784 mil Pesos El Alfa el jefe Vamos con el listado Y lo que están diciendo Que el Alfa pagó Por eso En el Miami Y toda la vaina Era un camarógrafo De la NBA De la National Basketball Association De la NBA De la NBA No fue un camarógrafo De telemicro No fue a Newton Que llevaron para allá Le están diciendo Que el Alfa Vamos a leer El listado El supuesto listado Mi gente Ay Dios mío Dios mío Todo el que tenga Oído Que se siente Que esté tranquilo Porque aquí viene El listado De las personas De las Vacas sagradas Vacas sagradas En el árbol popular Bueno De historia Sería profundísima Para yo Poder buscársela Pero eso Son las personas Intocables Inmencionables Cuando se trate De cosas negativas Y a veces De cosas positivas No se mencionan Para que la gente No sepa que existe Miren El listado Son 8 personas Pero hay una Que es el número 5 Donde se Donde hay más Más de una persona Vamos con el número 1 Anuel AA No se puede Mencionar Mal En esa Plataforma Porque ese Es el casi Compadre Hermano De uno De los dueños Ustedes saben Quien es El número 2 Es Bombón Production Bombón Production Es el compadre De Santiago Matías No se puede Mencionar Bajo ninguna Circunstancia Usted puede Mencionar A Bombón Production Nada Negativo Todo lo De Bombón Production Ni DJ Topo Puede mencionarlo Aunque Bombón Es un tipo Que tampoco Usted tiene Que estar Mencionándolo Porque no se Mete con nadie O sea Bombón Es un tipo Tranquilo Tranquilo Y siempre Positivo Ese si Hasta yo Lo tengo Aquí De los que Son vacas Sagradas Aquí lo Tengo Un corral Bombón Saluda Bombón Miren El otro Es El Alfa El jefe Ay Ustedes Pensaban Que el Alfa No estaba Ahí Miren Por más Uno de los Problemas Que ha tenido Topo Es que Le quiere Montar Fuerte Al Alfa El jefe Y Santiago No se lo Permite Hay veces Que han tenido Que cortar Oigan No se puede Mencionar El nombre Del alfa El jefe Porque recuerden Que el alfa El jefe Es el Artista Del pueblo Es el Artista De Arofoque El artista Que Arofoque Más Más Es el alfa El jefe Por lo que Simboliza El alfa El jefe No solamente Para la Dominicanidad Sino Para la Industria Toki La Toki Tampoco Tampoco Se puede Mencionar No 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 se puede Mencionar El que Quiere Sonido En ese Plataforma En ese Programa Con Toki Se fuñó Mi gente Ni el Doctor Heredia Guerrero Heredia Puede Mencionarlo Que ese Ya ustedes Rock El número 4 Son diferentes Políticos Mi gente Abinabel Leonel Fernández Danilo Medina Hipólito Carolina O cualquier Político Que esté Pegado Esa Plataforma Es anti Bucabo Chinche Con políticos Tense Cuenta Ustedes se pueden Dar cuenta Lo que pasó Con Tolentino Cuando tuvo La situación Con el Senador De Pedernales Creo que Si no me equivoco Que a Tolentino Le consiguieron Una jipeta Un regalo Para que Se esté quieto Porque como Lo suspendieron Unos días Para que Él no se quiera Ahí Toma esa jipeta Muchachos Para que no Te quille Ya ustedes saben Cualquier político Pegado No puede ser Mencionado Número 6 Arcángel Que Arcángel Es uno De los que Topo ha querido Y ustedes saben Por lo que dijo De Rochi Claro Porque han criticado Muchísima gente Pero porque Alonso Que no ha mencionado Arcángel Que hundió Hundió Y requetundió Al pobre Rochi No lo ha mencionado ¿Por qué? Ah Porque es parte De El corral De vacas Sagradas Mi gente Miren Hay otro más Bueno Bueno Bad Bunny Y Ozuna Ozuna No tengo que detallarlo Bad Bunny Porque a lo poco Está detrás De Bad Bunny Siempre detrás De Bad Bunny Siempre detrás Del número 1 Si el número 1 Fuera Moza La Para Fuera Lápiz Consciente Ténganlo ustedes Por seguro Déjalo ustedes Por seguro De que si Lápiz fuera El número 1 A nivel global A lo foco Que miren Lápiz Dígame lo que usted Quiere Usted quiere Que yo Le ruegue Porque mi hermano El número 1 Siempre Usted tiene que Estar frío Es igual Que una figura Presidencial Usted tiene que Estar frío Con esa figura Cuando usted No tiene partido Realmente Cuando usted No tiene banda Porque Santiago Aparentemente No tiene banda Porque ahora Santiago Como que no es Del PLD Ahora es del PRM O aparenta Hacerlo No No lo ha anunciado Pero aparenta Se dicen Que lo que se ve A simple vista No tiene que ser Cuestionado Muchas veces ¿Verdad? Uno pregunta Porque hay que saber Pero mi gente Topo volverá Hoy Yo creo que ya Cuando ustedes vean En este video Ellos te van a escuchar Sé que esto fue Un relanzamiento De la sección Creo que Probablemente Llegaron acuerdos Porque como dijo El doctor Natra Págame más Entonces Porque es cierto Mi gente O sea Si usted Usted lo contrata En un enfoque Eso no de topo Si usted lo contrata Usted tiene que hacer Lo que le diga Su jefe Usted pone condiciones Cierto Pero y si tu jefe No la quiere asumir Esas condiciones Usted se va O usted deje Que lo vayan Usted se va O deje que lo vayan No se dice así Usted se va O dígale Que lo voten Que lo cancelen Y ya Una de dos A topo Nunca lo han querido Cancelar Como tal Porque Topo Una figura importante Y como siempre he dicho Esa es la sección Más buena De ese programa La que todo el mundo Ve La que todo el mundo Habla Es de esa Porque topo Es especial Pero esa forma De ser especial Le ha traído Muchísimos problemas Estamos clarísimos De eso Pero nada Mi gente Topo Esa vaina De que de la mano oscura Eso es lo que Nosotros no entendemos Precisamente Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima